bueno aquí está henry agarrando el primer grouper un grouper mi gente how do you feel my bro que colorcito mas lindo el de la camisa tuya esta muy bonito mire mi gente si tiene dinero eso es lo bueno a la hielera de un solo de un solo tapazo para eso venimos a pescar esta es la pesca igual a ese agarre un peado con los dientes henry que colorcito llévalo para allá una vez mira el colorcito que colorcito el de la camisa también esta bonito el colorcito ok el cielo lo veo aquí en el carajo con los tres con el capitán de los tres reyes y el pesca y turismo si aquí estamos y aquí anda voy se te va a ir ya le va a ir ese es el anzuelo que es peligroso ok ahí estamos y ahí nomasito Gracias.